¡Suscríbete al canal! ¡Azul! Muy bien. ¿Era por la mañana o por la tarde? Era por la mañana. Por la mañana. ¿Y qué más? Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años había un pueblo en el que la gente vivía tranquilamente. Dos plantas, tres negros, dos plantas, tres negros, dos plantas, tres negros. ¡Azul! 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 Hasta que un monstruo feroz y terrible que podía caminar, volar y nadar, apareció de repente. ¡Uy, quiero mi comida! Te daré muchas ovejas, pero no puedo volver. ¿Ok? Preocupados por la situación, los habitantes del pueblo de los infiernos pensaron en darle de comer al dragón dos ovejas, tres vacas y un cerdo, para que estuviera tranquilo. ¡No! ¡Es suficiente! ¡Quiero mi comida! Te daremos las vacas. ¡No! 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 ¡Te do mis dientes! ¡Pero no nos comas! ¡No! 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 ¡ Pero cuando los animales empezaron a escasear, a las personas tuvieron que mandar. Y para decidir quién serviría de cena al dragón y darle algo de emoción, los ardeanos decidieron sortear cada día quién sería la persona que iría a parar el estómago del dragón. ¡Es el turno de la princesa! ¡El dragón se va a comer a la princesa! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡Porque yo no me quiero morir! Los reyes, tristes y desconsolados, no podían dejar de llorar porque no querían que su hija se convirtiera en el manjal del único dragón del lugar. Por la tarde, la princesa muy despacio salió del palacio, hacia la cueva del malvado dragón alado. Pero cuando estaba a punto de llegar, apareció de pronto un joven caballero a todo trotar, que decidió enfrentarse al dragón y darle una buena lección. ¡Roy! ¡Roy! ¡Te voy a matar! Tras una lucha feroz y recibir alguna que otra cosa, Jorge consiguió clavarle al dragón la lanza en el corazón. Dicen que de la sangre del dragón brotó un precioso y gran rosal, del que el caballero cortó una rosa para ofrecérsela a la princesa y pedirla al rey en esponsal. ¡Gracias, mi reina! ¡Gracias, mi reina! ¡Gracias, mi reina! ¿Cuánto cuesta Harry Potter y la Piedra Filosofal? Tres euros. Dale, aquí. ¿Cuánto cuesta el marco polio? ¿Cuánto cuesta este libro? Tres euros. ¿Cuánto cuesta la rosa? Dos euros. Y para celebrar ese día en cuestión, manda la tradición regalar una rosa recién cortada a la persona amada.